1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Diga que sí, diga para mí, no diga no, no diga no, o meu projeto futuro aberto, é só entrar e copiar, transformações e sugestões, podem haber se quiser. Diga que sí, diga para mí, no diga no, no diga no, o meu projeto futuro aberto, é só entrar e copiar, transformações e sugestões, podem haber se quiser. Pode surgir problema, mas já que existe um lema, que é xar e receber, se somos maiores vacinados, se importa o valor monetário, você sabe muito bem o que é, o que é. La, 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 la. Diga que sí, diga para mim, não diga não, não diga não. O meu projeto futuro aberto é só entrar e cooperar. Transformações e sugestões podem haber se quiser. La, 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 la. Pode surgir problemas, mas já que existe um lema que é TariqTP. Se somos maiores vacinados, o que importa no valor monetário, você sabe muito bem o que é, o que é. La, 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 la Principalmente en el Rio Grande do Sul, en el país y en el mundo todo, es muy oral. Es muy en la familia, de amigos, etc. Hay que tener los negros viejos y escuchar los negros viejos para saber lo que sucedió. Pero para quien no tiene un negros viejos en la familia, no tiene un material empírico para hacer la pesquisa, hay este libro de Matheus Berger, que es también conocido como Matheus Mapa, que es una figura, un músico de Noite de Porto Alegre, que hizo swing, samba, rock y balancio. Hay un capítulo dedicado al Pau Brasil, y es bueno leer esto también, escuchando lo que tocan, cuántas bandas nuevas y personas están tocando por ahí, reverberando, ¿no? Hay gente que dice, influenciada por Pau Brasil, hasta bandas en el contexto nacional, que ya confesaron que escucharon mucho. Hay una gran banda que decía que escuchaba mucho en los ensayos, que ayudó a hacer un tomate queinking para el palacio, para empezar a ensayar. Para tener una ruta... Opa, yüksele, ¿qué es el club de Balanza? Va, lo entregar el club de Balanza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tampé, 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 tampé... Fieres como la diapositiva fundación, tampé, 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 tampé. ¡Argad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.